Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de caza, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aquí andamos ahorita, aquí está, vamos a grabar a Nayo Con esta gran lijada, no está fácil Con esa masita Ya la lleva, ya va Allá es tercera mano, como lo estáis Y ahí casi no, cuando va así poner y quitar, no queda mucha lija Porque si le dejan más se arruina el trabajo Así se esquina y ahí Y la robera no se queda atrás No, no se queda, no Bueno Y ahí anda como estilo Big Night No, está bueno Y que cuesta ya la gente responsable para trabajar No, es que si uno ya quisiera que el billete le llegue al día a la casa a uno Ya de una vez Mano, ve ¿Y Carlos no le ha ido a llevar todo un día? No, está bien Y Carlos, ¿puedo trabajar ya también? Ah, nunca vengo a trabajar ¿Tiene que la ver? Ah, Carlos no se junta como de ploma Ahí te va a oír Ahí te va a oír No, es que es la verdad, por favor La verdad, la verdad Está en otro mundo Tiene plata Sí Está terrible este trabajo aquí, bueno Para que está blanquito Tres manos Bueno, ¿cómo le hiciste aquí dos? Nivel 4 y luego traía Y ahora se dice Es un gran proceso Es un gran proceso O sea, le das nivel 4 Tres manos a los tornillos Tres manos a los tornillos Tres manos a la caja Tres manos a los tornillos El ángulo Maquineado No hagas espraya ¿Con cuál máquina espraya? Nivel 5 Con la máquina grande Es como esprayar pintura Tres manos a los tornillos Tres manos a los tornillos Y se vuelve a ganar lo que anda Tres manos a los tornillos Eso es trabajar De mínimo Yo cobrara Por hoja Solo por esto Unos 120 dólares ¿Y cuánto paga la compañía? Unas horas Unas horas Nuestro paga Unas 20 pesos Unas horas No está fácil Y ahí adentro No lleva nada Ahí va a ir una manita Y de luego Ahí va a ir Va Sí No está fácil No está fácil Cuando la viste ¿Vos la viste facilita? ¿Va a ser mira fácil? No Viste una vez Ampada en el hueco Siempre Cuando ya la viste Era demasiado tarde Para reaccionar Y había un montón de personas Que tuvieron que arrancar Traigo Se han ido con más de 60 veces de más Es una barbaridad Y nos vamos de aventura Pero con todos Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar De una buena aventura De caza, pesca y más Aventura con todo Aventura con todo Y mucho más